Hoy un saludo muy especial a mis compañeros javerianos, solamente recordando episodios y momentos muy significativos vividos en la universidad y hoy es el cumpleaños, entonces solamente quiero recordarles y darles un gran mensaje, estamos hoy más apoyados, más solidarios y más unidos, solo para recordarnos que vivimos sangre javeriana. Feliz cumple, javeriana.